¿Qué onda chavos? Solo para recordarles que tenemos un sorteo activo de 10 dólares y este consta en que sigamos a 200 subs antes del fin de año, sorteo 10 dólares a todos los subs, o sea, entre todos los subs, y así que espero que lleguemos, ahora sí, dentro vídeo. ¿Qué onda chavos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 19, en este vídeo les traigo una pregunta que yo la verdad es que creo que han tenido todos los jugadores de FIFA 19 y es ¿por qué Matuidi es caminante? Y para los que no saben de esto, les voy a dejar un clip aquí ahorita mismo. Va, después de haber visto ese clip, ya comprobaron que Matuidi es caminante, ahora la pregunta es ¿por qué? Va, primero vamos a Raid, ¿por qué Matuidi es caminante? Eso significa ¿por qué Matuidi es caminante? Y acá el primer comentario es que dice que pensaba que era Kante y si alguien tiene una idea que es media 85, o sea, ¿por qué es caminante? Y la primera respuesta es que aparentemente él es como que uno de los que acompaña EA, por decirlo así, es que no sé cómo traducirlo bien, como Cristiano acá en esta foto, que es uno de los que, de la portada, de los sobres y todo eso, pero no, la verdad es que yo nunca lo he visto, si alguien lo puede comprobar, yo lo busqué por todos lados y no lo he visto, pero esa es una versión. Otra dice que los caminantes son de 83 o más, que eso es mentira. Y acá dice lo mismo que el otro, que es de las estrellas de EA. Y acá para mí uno muy interesante es que de los caminantes no tiene que ser medias 86 o más, sino que tienen que ser jugadores top de su posición. Tiene sentido y no tiene sentido porque si no, no habrían tantos centrales caminantes, pero tuvo la idea. También otra versión dice que es porque tiene su celebración propia, que es esta, pero la cassette también tiene su celebración propia y no es caminante. Entonces, ¿por qué este jugador es caminante? Básicamente yo creo que sí es por esto, o sea que es un representante de EA y gracias a eso le dan como que ese privilegio de ser caminante. Y entonces es como, no sé cómo comprobarlo porque digamos De Bruyne, Cristiano y Dybala son de 86 o más, pero esta es la que más lógica tiene porque no hay ningún otro representante de EA que sea de 86 o menos que no sea caminante. Solo Matuí es la excepción, también podría ser un bug, pero no creo, la verdad no creo que haya durado tanto ese bug, así que yo creo que eso es, porque es un representante de EA. Entonces, esa para mí es la respuesta más lógica, que Matuí es caminante porque es un representante de EA, pero si alguien tiene una opinión diferente me lo puede dejar en los comentarios que lo voy a estar leyendo para ver qué dice la gente. Entonces, para toda la gente nueva que entró a este video, en mi canal se suben tradeos, inversiones, review de jugadores y tenemos una serie de cómo aprender a tradear por si se quieren suscribir. Ya saben que tenemos dos grupos de Telegram, uno VIP, uno free. En el VIP vale 3 dólares y siempre pasamos inversiones. Y en el free solo pasamos consejos o cosas así por el estilo. Y tenemos un grupo de WhatsApp donde pasamos review de plantillas, review de jugadores, etc. Entonces, espero que les haya gustado este video, denle manita arriba, suscríbanse y compartan y hasta la próxima. Chau, chau.